Amigos de la tijera Lucha Libre, no podría existir este 55 aniversario sin una de las grandes luminarias de la lucha libre y engalanándose, creo que ambos, tanto la arena como el villano cuarto presente en estos 55 años de la López Mateo No, pues imagínate, me siento muy honrado de que me hayan tomado en cuenta para este gran aniversario y para esta gran lucha, para esta gran lucha donde nos estaremos disputando una copa, la copa universal tres tercias, tres tercias muy representativas en la historia de la lucha libre como son la dinastía imperial conformada por el villano cuarto, su servidor, villano quinto junior y rocambole junior de la dinastía imperial nos enfrentamos contra la dinastía navarro que es el negro navarro y los traumas primeros y segundo y a la dinastía de nuestros grandes rivales, nuestros eternos rivales, los alvarado, máximo, la máscara y brazo de oro junior Exactamente, parte, indudablemente parte de la historia de la lucha libre, esta copa universal que se va a disputar el próximo sábado pero también parte de la historia del villano cuarto, una arena López Mateos que vio nacer también de cierta forma allá en Leopardo Negro Claro, es una arena donde me formó, me forjó como luchador, donde tuve una gran formación donde me exigieron siempre dar lo máximo de mí y principalmente prepararme, ¿no? fue la primer arena donde me dijeron, me habían dado unas fechas el señor Héctor Guzmán el papá de ahora el joven Héctor Guzmán, el que dirige la empresa la Alianza Universal de Lucha Libre me habían dado unas fechas, entonces me dijeron cuando bajé de luchar la primera vez yo digo, oye, ¿sabes qué? yo creo que descansamos las fechas las otras que teníamos las cancelamos y me dijo Héctor Guzmán, prepárate más, métete a entrenar, métete a entrenar y así fue, gracias a Dios me metí a entrenar, me metí a entrenar con mucha pena, con mucha vergüenza pero también con vergüenza con vergüenza profesional me metí a entrenar, entrenar, entrenar y cuando regresé fue una de las grandes arenas que me dieron me catapultaron para que las las grandes empresas se empezaron a fijar en mí perfecto, y hoy esa arena que en algún momento le dijo prepárate, hoy lo busque y quiere que sea parte de estos 55 años claro, y entonces te vuelvo a repetir me siento muy emocionado, muy honrado y emocionado, honrado por participar en este evento tan importante el 55 aniversario de la Arena López Mateos pero también por el tipo de lucha que va a hacer exactamente, y en qué momento llega de la carrera del villano cuarto esta oportunidad, este aniversario ha estado prácticamente en el foco de toda la afición luchística pues gracias a Dios, gracias a Dios yo creo que todo llega en su momento que tiene que llegar lo que ahora tengo que hacer es ocuparme de lo que debo de hacer de mi preparación en mi, más que nada en mi preparación en mis terapias, en recuperar mis lesiones y si no, y si no, bueno, si recuperarme y si no, este, que no crezcan más para, para estar bien listo y llegar a octubre en las mejores condiciones posibles que pueda llegar el villano cuarto y vaya que lo, que lo ha hecho, no en algún momento lo, lo comentaba es cierto, tengo, tengo lesiones pero lesiones que no se ven arriba del cuadrilátero y sobre todo, no porque la gente que, que lo vea lo diga sino porque los luchadores que han estado arriba del cuadrilátero lo han dicho, lo han declarado ha sido una de las batallas más complicadas vaya, que ha, que ha vendido cara a cada una de las derrotas que ha tenido el villano cuarto pues yo creo que lo único que, yo creo que lo que me ha servido y lo que me ha, lo que me ha, me ha valido para estas luchas aunque he cargado con la derrota ha sido la mentalidad la mentalidad que pusieron cuando me enseñaron la lucha libre la lucha libre profesional la mentalidad los consejos y el respeto por la lucha libre profesional el el respeto la vergüenza querer cada que estoy arriba del ritmo yo quiero que toda la gente vea con respeto la lucha libre que vean que no somos que no somos payasos que no somos maromeros que no, que somos luchadores y que estamos preparados igualmente mijito, igualmente mucho gusto hijo gurí, fíjate un saludo perdón, perdón este que vean con respeto la lucha libre que demostrar que la lucha libre es un deporte que se debe de ver con mucho respeto y con el riesgo que se corre arriba del ritmo ahora traigo cuatro puntadas de un lado traigo tres puntadas del otro traigo la oreja reventada traigo el ojo todo morado traigo cortado todo mi brazo traigo raspada toda la espalda y las lesiones que quedan no las rodillas los tobillos pero no importa no importa siempre siempre lo he hecho así exactamente y lo ha dicho y suena tal vez y lógico para cualquier mortal pero no para un luchador son heridas son dolores que definitivamente se disfrutan también por lo entregado arriba del ring no lo disfruto no lo disfruto no lo disfruto me duelen no soy como dice masoquista no soy masoquista me duele pero se me quita el dolor o a mi no a mi dolor los comentarios de la gente los comentarios de ustedes los medios especializados tanto los buenos como los malos porque no eres una monedita de oro y le caes bien a toda la gente pero los comentarios que ustedes hacen aminoran mi dolor y me dan más energía más energía hoy me levanté y pude entrenar un poco mejor ya sin tanto dolor este sin tanto hacía algún ejercicio y sentía que que me iba a explotar la cabeza este pero pero ya hoy me sentí mejor y vuelvo y luego me leen o me hacen saber sus comentarios que hacen en las redes sociales y la verdad pues me siento muy agradecido o sea que ha tenido oportunidad es cierto todavía falta vamos a decir mucho tiempo faltan algunos meses pero ha tenido oportunidad de analizar también en algún momento al rival que le ha tocado para esta triple manía 30 un rival bastante bastante complicado como lo es Penta Cero yo creo que si ustedes se han dado cuenta en mis luchas ha sido diferente la técnica y la tag la técnica la táctica y la estrategia que he tomado en cada luchas diferentes ahorita pues va a ser el mismo caso no tengo que estudiar la técnica la táctica y la estrategia que voy a ocupar para Penta Cero M es un luchador muy rápido es un luchador muy espectacular recio pero creo que tengo un punto a mi favor a mi me enseñaron que en cualquier lado salta la liebre pero yo no le he visto un estilo de lucha como estos como las dos últimas luchas que yo les acabo de mostrar que para mi antes era lo normal bueno si no lo normal pero si era continuo no lo he visto yo hasta ahorita puede ser que me salga con una sorpresa pero también tengo que prepararme para eso o sea este estoy todos los errores que cometí o los 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 las cosas que no acerté en estos dos compromisos los estoy tomando en cuenta para no cometerlos esta vez y este irme directo a ganar a ganar a ganar a ganarle y aquí pues también lo comenta mucho la gente la experiencia es la que me puede valer a mi favor pero como les vuelvo a repetir no hay rival pequeño la la experiencia si te sirve si mucho pero más la preparación exactamente de algo podemos estar seguros que será una batalla de antología que marcará la historia en la lucha libre como lo han hecho las anteriores triplemanías como nos tienen acostumbrados los villanos la dinastía imperial y algo que también puede puede marcar y seguramente marcará la historia porque lo decía durante la conferencia va a estar Saico también su último su último verdugo va a estar Saico en esta en esta cartelera todo todo puede suceder en la López Mateos este próximo sábado este próximo sábado pues dense una vuelta ahí a la López Mateos los esperamos nos va a dar gusto verlos por ahí a partir de las 7 y media de la noche este sábado 25 de junio en la arena López Mateos a partir de 7 y media de la noche 55 aniversario con gran grandes estrellas de la lucha libre y pues por ahí a ver si no se le parece algo al Saico señor como siempre agradecerle muchísimo su tiempo y sus palabras no muchas gracias a ustedes muchas gracias a ti muchas gracias a la tijera reciban un saludo y un cordial perdón reciban un cordial y afectuoso saludos de su amigo el villano cuarto amigos suerte a la tijera a la tijera a la tijera a la tijera a la tijera